¡Aplausos! ¡Ana, te toca! ¡Me toca! Bueno, tenemos una preciosa voz de aquí, de la tierra, de este lado de la bahía, que es Ana Expósito. Un aplauso para Ana. ¡Aplausos! El tema que dio el tirazo al quinto disco de Mocedades en el 74, que también tenía grandes éxitos como El Vendedor, Los Amancias. Y por otro lado, tú volverás. Otro tema que nos va a encantar Ana Expósito. Se hizo en 1975 específicamente para la revisión y dio el nombre al tercer disco que produjo para Sergio Estimales. Un año en que apareció, además, el tercer disco del proyecto de Ofalcaro Jadirón, llamado Taller de Música, que además tuvo la colaboración de Manolo Salduca. Y que en ese disco de Taller de Música del 75, tuvo un tema especialmente dedicado para su madre. Así figuraba en el disco. Se llamaba Villa Asunción y decía expresamente dedicado a su madre. Y eso es un dato que debemos decir porque el homenaje que hacemos esta noche a Juan Carlos Calderón es de puro corazón. De repente, tómame o déjame y tú volverás. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Tómame, déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro lado Tómame O déjame Si no estoy despierta Déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te voy a llegar Y tu beso es la culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al miedo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y escribes mi mirada Tu mirada Tómame O déjame Ni te despido Ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas abandonando Hazlo antes de que empiece a clarear Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Es que eres mi mirada Mi mirada No me ves llorar No me ves llorar No me ves llorar Ademas потому que no es eso Es que tu te cu Bacon es Li